¡Por la Horda! Colmillosauro, por fin. Mira a tu alrededor. ¡Qué hermoso paisaje! Los fuegos fatuos se dispersan. Cada vez que se va uno, el muro se desmorona un poco más. Ahora es el momento. El árbol del mundo será nuestro. Busca a Colmillosauro. Terminaremos con esto de una vez y para siempre. ¡Entendido! Entendido, Silvanas. Muy bien, dice. Colmillosauro, ya es hora. Mira a tu alrededor, héroe. El paisaje más hermoso, tatatán. Dice exactamente lo mismo. Entonces debemos irnos ahora mismo. Y me imagino que desde aquí vamos a empezar el ataque, ¿no? Sí, todo indica que sí, porque aquí hay bastantes... ¿Tropas, parece ser? Sí. ¡Ah, llegaron trolls! ¿Cómo va eso? Estos no estaban antes. Habla rápido. Y solo con la verdad. Fue un viaje traicionero. Pero jamás perdimos de vista nuestro objetivo. Sin piedad. No asesinaré inocentes. Si no levanta sus armas contra nosotros, les perdonaremos la vida. Ingresa a Lord Danel y captura a todos los civiles que encuentres. Los interrogaremos y luego los liberaremos. En la batalla, la estrategia es tan fundamental como la fuerza. Y parece que nos da más misiones. Expulsión. Aquí estamos, Tarangú. Lord Danel es lo único que se interpone en nuestro camino para capturar Darnasus y recuperar Kalimdor. La rota a los defensores. No podemos arriesgarnos a dejar que un solo enemigo escape hasta que tengamos el control del árbol del mundo. Quiero que este lugar esté en orden para cuando llegue la jefe de guerra. Reunión junto al mar. Lord Danel ha reunido refuerzos considerables en su costa. Suficientes para obligarnos a retroceder. Con un golpe de raudo podremos acabar con esta amenaza. Romperás dos filas y asesinarás a dos comandantes. Sin sus líderes, sus fuerzas se desplomarán. Que caigas en combate ante un enemigo odiado. Baroque es bastante bueno. ¿Aquí qué pasa? Parece que me estaba esperando. Vamos a aparecer. A ver, este en sí no es de los que me toca matar. Así que yo iba a perder un poco del tiempo matando a este. Pero no importa. Y no se me activa nada. Bueno. Un defensor elite. Bueno, empezamos bien, ¿no? A ver, vamos a matar a los 15. Sin hacer nada raro. O eso creo. Ah, pero en sí la orla sí está avanzando. O sea, se siente que está avanzando. Otro es a este. Yo creo que en la parte de alianza toca defender esto. Eso parece ser. Listo. Ya matamos suficientes como para ir adelantando. Lo mejor va a ser ir por sus jefes que uno está por aquí. ¿Cuál es? Está demasiado lejos. ¿Qué es esto? Me confundo. O sea, confundo los... Esto es un... O sea, no es de celote, pero... Me confundo. Porque como ahora tenemos los dejos de vacío. Y de nuevo este. Vaya enemigo tan... Tan persistente. O sea, que se muere. Listo. Yo tengo la emoción. Pero... Para cuando lleguemos a... Se me olvidó el nombre. A Tetrasil. Dice. Lando guá... No sé qué. No entiendo un carajo. Ven con nosotros y estarás bien. No te haremos daño. Y aquí está un jefe. Necesito acercarme. Se llama Ariel... Guardaservidos. Comandante de campo. Y como nada raro ahora todos los orcos son arquidos. Se le nota. ¿Esto qué parece? Parece un Garrosh. Nada raro, ¿no? Los hijos de Garrosh. Los hijos quejó por ahí. Sigo buscando. Yo directamente... No tanto enfocarme a matarlos ahora. Sino en estos. Ven con nosotros y estarás bien. No te haremos daño. ¿Quién sabe qué nos dirán? Dicen algo, pero... Ni idea. Será bueno saber, ¿no? A ver. Acá hay una. Este es un inicio muy suave. Comparado... Con el inicio en sí de cómo iniciamos esto. ¿Por qué? Porque pues... Tuvimos una pausa bastante larga. Y esa pausa se siente. Porque esperamos muchísimo. Al colmillosauro. Ven con nosotros. ¿Hay alguna forma para poder saber qué es lo que dice? No, ¿cierto? O sea, la única sería que alguna alianza se viniera hasta aquí. Y... No sé. Pues... Viera qué es lo que dice. Lo malo... Es que obviamente nosotros, como la horda... Mataríamos a esa alianza. Nada raro. Cometiendo errores como siempre. Y nunca más me vuelvo a irle chismoso. Nunca más. Fue la última vez. Vamos a irle ahora a estos. Ciudadano. Los ranel. Ahí está. Ese también. Este. Voy a matar a esta que me está atacando. Y vamos a ir por el otro comandante. Y después... A ver qué. Que nos encontramos así con una guerra súper amplia. El otro parece que está bastante lejos. Y no puedo subir a Monturras. Sí, un combate. No entiendo por qué. O no sé si será porque... Pues en sí sí estamos en un combate bastante amplio. Pero o sea, me refiero al escenario. En el que estamos. O... Es que alguien se me quedó atacando. No sé. Espero que sea por el hecho de que estamos aquí. Porque si no, pues no me gustaría. ¿Y eso qué pasa aquí? ¿Un druida? Aquí ya siente bastante la guerra. Claro, se nota muchísimo. Aquí sí me gusta. Pero hemos iniciado aquí. Fue el sentido súper distinto. Aquí sí me... Me gustó. Me gustó bastante. Por aquí está el otro. ¿Dónde está? Espéremoslo. ¿Quién me está atacando? Ah, un druida. Un druida de la zarpa. ¿Estamos en grupo? ¿No estamos en grupo? Pues yo no estoy en grupo. Y creo que no es necesario. Antes de retirarnos. Quiero que vean. La magnitud de esta locura. Mirándolo mejor. Esto está muy bueno. Uy, esto no lo he visto. En el cielo también están combatiendo. Esto no lo he visto. No sé, aquí se siente más la guerra que allá adentro. Es por los inocentes, yo creo. Y esa es la guerra. Me está gustando bastante. Recuerdos que quedarán marcados. Vamos de menos a más. Ahora sorpréndeme qué vamos a hacer. No hay tiempo para cumplidos. Sin piedad. Hoy hemos demostrado honor al enemigo. Expulsión. Esto fue demasiado fácil. Y la última es reunión junto al mar. Te felicito por el éxito alcanzado. Pero siento que hay algo que no anda bien. Yo también lo siento. Reina homicida. Lord Danel está bajo control. Pero algo anda mal. No ha habido señales de tempestira. Malfurion jamás dejaría que Lord Danel caiga sin dar pelea. Debe haber ido tras ella. Mejallito ha venido desde el norte y han llegado los refuerzos desde el sur. Lo que quiere decir es que no está en ninguno de estos caminos. Registremos el bosque juntos, Tarangu. Los encontraremos y terminaremos con esto de una vez por todas. ¿Y esto qué es? ¡Una montura! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí me gusta. Me gusta cuando hay movimiento. Miren esto. ¿Qué es esta belleza? Yo veo un lobo que va bastante bien con la compañía. Bueno, aunque mi lobo es bastante feo. Sí, mejor que lo tengan mejor. Ahora sí me gustó. Es que me gusta cuando hay este tipo de cosas. Creo que se han dado cuenta, ¿no? A ver, vamos por aquí. Ahora sí tenemos que llegar por aquí. Se me adelantaron al parecer. Porque se desaparecieron. ¿Esto qué es? Soldados de la horda. Si matas jugadores de la alianza, conseguirás 6 puntos de honor. Si matas asesinos de la alianza, conseguirás 30 puntos de honor. ¡Wow! Después de matar 10 miembros de la alianza sin morir, te convertirás en un asesino de la orla y tu daño y tu sanación aumentará un 15%. ¡Uf! La jefa de guerra se enfrenta a Tempestina sola. ¡Debo! ¡Ah! ¡Colmillo! ¿Sauro? Fue un golpe deshonroso. Lo lamento. No lamentes nada. Hiciste bien. No tenía por qué interferir. Mi victoria era inevitable. Solo me estaba haciendo perder el tiempo. Remátalo y termina con esto de una vez. Tómate un momento si quieres. Y luego llévate su cabeza. Te veré en el árbol del mundo. Has puesto a tu horda al servicio de la muerte. Te arrepentirás de este día. Malfurion. 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 ¡No! No lo mataste, Orko. ¿Por qué? Lo ataqué deshonrosamente. No merecía terminar con él. Toda esta guerra es deshonrosa. ¿Cómo se atreven a derramar tanta sangre inocente? ¡En vano! No es en vano. Derramamos sangre para que la horda sobreviva. Le has perdonado la vida a Malfurion. Y por eso te daré una oportunidad. Puedes impedir que me lo lleve y morir. O quedarte ahí, de rodillas en la tierra y vivir. Tú también tienes una oportunidad. Llévalo a Darnassus y los dos morirán cuando la conquistemos. O huye a algún lugar lejano para que los dos puedan vivir. Ven, Adalid. Debemos seguir a nuestra jefa de guerra. A la victoria. Esto me tomó muy desprevenido. La verdad me sorprendió. Yo pensé que ya no matara a Malfurion y me entró un escalofrío súper feo. Me pareció horrible. Me siento mal. Me sorprendió muchísimo. De hecho, pues, me dio muchísima nostalgia. Porque yo quiero que Malfurion se vaya. Y Tirene también, pero no quiero que mueran. La verdad a mí sí me dolería la muerte de ellos. Me pareció muy cruel lo que pasó ahí. Y Barok se ganó más al respeto. Aún más que el que le tenía. Y Sylvanas. Bueno. Estas Sylvanas. ¿No? Somos los renegados. Masacraremos a quien se los interponga. Voy a respirar un momento. Eh. Ya. Vamos a continuar. Lo que están diciendo aquí en el chat lo voy a dejar porque me parece muy acertado. Estoy listo. Aseguren la playa. Prepárense para invadir el árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya han ganado. Solo quedan inocentes en el árbol. Así es la guerra. No. Esto... Es odio. Furia. Brisa Veloz. Eras... La defensora de tu pueblo. ¿Lo has olvidado? Yo no... Olvido. ¡Rápido! ¡Corra! ¡Arrua! ¡Rápido! ¡ Tokio... ¡Comiptos! ¡Gracias! La vida es dolor. La esperanza se quiebra. ¿Ahora entiendes? Ay, no llores. Pronto te unirás con los seres que amas. Lloro por ti. Has hecho de la vida tu enemigo. Y es una guerra que nunca podrás ganar. Puedes matarnos, pero no puedes matar la esperanza. ¿Segura? ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Lo que acabo de ver... va espectacular. Eh... Ah... ¿Qué somos si no esclavos de este tormento? Las llamas ocultan el rostro de Silvanas entre las sombras. Cuando te envié a cumplir esta misión, no preví este resultado. Este ataque debía terminar con la guerra antes de empezar. Debía conquistar el hogar de un enemigo y aniquilar a sus líderes de un solo golpe. Tenía que infligir una herida que desangrara a la Alianza. Nuestro triunfo es parcial. La Alianza se vengará. Vendrán por nosotros. Por mí. Por ti. Pero están desangrándose. En la guerra por venir, su ira demostrará ser su punto débil. No su fortaleza. Descansa mientras puedas. Prepárate para las batallas que se avecinan. Te necesitaré. Adiós, jefa de guerra. Creo que va entendiendo a Silvanas. Pero... Eso fue demasiado. Yo en sí dejé pasar un momento para reflexionar un poco. Y puedo decir que... Silvanas está loca. Claramente. Por venganza. Malfurion y Tirande, pues... Es posible que no vuelvan en bastante tiempo. Y Teldrassil... Se fue para siempre. Me gustaría continuar con esta de fondo, pero pues... Necesitamos hacer una cosa pendiente. Y es esto. Vamos a montarlo. Vaya montura, eh. Una bella montura. Algo distinto. Y... Nos vemos en el siguiente. Con la alianza. Va a ser bastante trágico. No... No... No. Gracias por ver el video.